Radio Noticias 99.9 Sí, bueno, sí, la verdad que fueron muy buenas reuniones. Ayer me agarraste, estaba volviendo medio tarde, ya estaba, me agarraste cansado. Además, en la ruta se nos cortaba un poco el audio. Pero, la verdad que muy buenas reuniones con el gobernador y futuro presidente, con Daniel Scioli. Tuvimos un poco más de una hora y estuvimos viendo temas relacionados con el futuro de la costa, de lo que tiene que ver con la continuidad de las obras de cloacas, de gas, de gas votables, le estuvimos planteando cuál era nuestro compromiso con los ciudadanos, qué es lo que habíamos hecho en estos ocho años, en conjunto con el gobierno provincial y nacional, y bueno, nuestra planificación para los próximos cuatro años. Así que se ha comprometido en eso, en el tema de la construcción de escuelas, que estamos necesitando nuevos establecimientos educativos por cómo va creciendo nuestra población, que cada día no solamente crece por nacimiento, sino crece por migración. Así que es un desafío permanente lo que tiene que ver con tener nuevas aulas, con tener nuevos establecimientos, cada vez son mayores necesidades, y más con una política que me comentó que va a llevar adelante en todo lo que tiene que ver con la educación pública nacional, que se va a intensificar las políticas de las escuelas de doble escolaridad, o de jornada extendida, como la que tenemos recién acabo de salir de visitar la escuela 15 de San Bernardo, que es una escuela de jornada extendida, y uno ve lo provechoso que es para los chicos, además que el impacto que tiene en la mejora de la educación pública, y bueno, esto es una política que se va a intensificar, que se va a multiplicar, entonces eso va a requerir nuevos establecimientos educativos, más allá de lo que nosotros tenemos planificado por el crecimiento poblacional que te comentaba recién. Estamos hablando también del turismo, de lo importante que es para nosotros poder contar con la autovía, porque tenemos una planificación de poder crecer 40% turísticamente en los próximos 4 años, lo que va a permitir generar alrededor de 10.000 puestos de empleo en esa industria sin chimenea, que tenemos el privilegio de tener en el Partido de la Costa. Y bueno, así que fue varios los temas, hay más temas, pero bueno, ahora te voy contando a medida que vayamos avanzando, porque bueno, también ya acordamos con él la posibilidad de contar con un UPA en el Partido de la Costa, un hospital de prota atención, que bueno, es algo que ya veníamos trabajando con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con Alejandro Jolia, y que ya me había visto bueno, y bueno, ya lo cerramos con el gobernador, con Daniel Scioli, lo cerramos, que se va a construir un UPA en lo que es la zona de San Bernardo, Costa Azul, para poder cubrir con una infraestructura nueva, todo lo que tiene que ver el sistema de salud de la zona sur, que la verdad que sería un gran alivio para el Hospital de Mar de Ajo, que se encuentra trabajando a pleno. Primero, siempre recorre escuelas, es algo que, una tarea que me doy a diario, poder ir a un establecimiento educativo, me parece que es importante, porque para nosotros la educación es prioritaria en nuestra agenda, es algo que impulsamos, lo que tiene que ver con apoyo escolar, como educación superior con las universidades, como todo lo que tiene que ver con las escuelas primarias o secundarias, lo que hace la infraestructura, sus necesidades, la posibilidad de llevar además proyectos comunes, estoy convencido que la educación es central para el desarrollo de una comunidad, y que fortalecer a nuestros jóvenes es fortalecer un futuro más próspero para todo el distrito, por eso la apuesta que hacemos, porque siempre visitamos escuelas, en este caso había quedado con la directora de la Escuela 15, cuando vine a votar, estuve con ella y me dice, oh, tienen que pasar que hace rato no venís, vengo la semana siguiente, así que bueno, hoy pasé cumpliendo el compromiso que había asumido, y quedé a hacer una nueva visita, la verdad que es una escuela maravillosa, una escuela lindísima, además se nota que está muy bien conducida, uno ve como los chicos, tienen un ambiente familiar en esa escuela primaria, que queda ahí en el barrio San Cayetano, y después vinimos a visitar, estamos en Aguas Verdes, ver la obra, cómo vinimos avanzando, con lo que tiene que ver con el hogar de tránsito para víctimas de violencia de género, un hogar de protección, es una necesidad, nosotros tenemos un fuerte compromiso con los temas de género, con lo que tiene que ver con la protección de los más vulnerables, tanto de los niños, las niñas, como de las mujeres, por eso hemos creado la dirección de género, por eso tenemos también la dirección de protección de los derechos de niños y la niña, en el partido de la costa, llevamos adelante muchas políticas activas, que están relacionadas con botones de alerta, asesoramiento jurídico, asesoramiento psicológico, social, atención médica, para aquellos que sufren este fragelo, y hemos avanzado en otra política más, que es poder contar con este hogar de protección, para que cuando sucede la crisis de haber hecho violento, y la mujer y sus niños que tienen que ir del hogar, tener un lugar donde pueda ser resguardada, y eso lo estamos construyendo acá en la localidad de Aguas Verdes, al lado del destacamento policial, es un edificio, experiencia que pocos municipios han incursionado, nosotros tenemos un fuerte compromiso con esta temática, con el compromiso para que este fragelo no lo tengamos más en nuestra sociedad, estamos muy contentos que comenzamos la red de gas, también en esta localidad, que era un compromiso que teníamos, y ya estamos con la construcción de la red, así que bueno, vamos a ir a inspeccionar cómo es el avance. Ya empezamos en la localidad, vamos a cubrir toda la localidad, como lo hemos hecho en Marajo Norte, como lo hemos hecho en San Bernardo, como lo estamos haciendo, ahora estamos completando lo que es el barrio Villa Clelia, ya completamos Marajo Norte, estamos ahora, después vamos a comenzar también el transcurso de este año, que hemos sido autorizados para extender la red a Nueva Atlantis, y Santa Teresita, y Mar del Tuyú, que son todos los planos que nos han autorizado en este último tiempo, para esta hora nos autorizaron el martes de la semana pasada, y hoy ya la estamos, hoy es el segundo día de que empezamos, apenas nos autorizan los planos, nosotros arrancamos, porque es un compromiso, hicimos 400 kilómetros de red de gas, y nos faltan 100 kilómetros más para poder completar toda la localidad, los lugares que tenemos más poblados, bueno, después será continuo, habrá extensiones porque a partir de la costa crece, pero nos faltan 100 kilómetros para cumplir con nuestro compromiso, así que apenas se autorizan, ahora ya tenemos autorizados 25.000 metros, arrancamos con todo. Somos Radio Noticias 99.9